La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Noches de insomnio, exámenes, pruebas y además una biopsia para saber si era maligno o no Pues que tenía cáncer y que debía recibir quimioterapias lo antes posible Yo esto estoy segura que tú te lo puedes imaginar Un adolescente de tan solo 20 años de edad Con una especie de mochila llena de una carga tan pesada por la noticia recibida Y se había convertido en su gran reto adolescente En estos momentos quiero invitarte a que hagamos un viaje juntos Trasládate por unos segundos de tu vida Años atrás A una época de tu adolescencia si pudieses Y ahora quiero que recuerdes de esa época Algo de lo que estuviese seguro hacer de una manera específica Que según tú esa era la manera perfecta y correcta de hacerlo Te pido esto porque en estos momentos yo lo estoy haciendo Y me remonto a una época de mi vida específica Donde te cuento que rompí con muchísimas de las cosas Y de las creencias que yo tenía y pensaba que se hacían de una manera Y recuerdo exactamente cuando todo empezó El 3 de febrero de 1996 ¿Y cómo recuerdo esa fecha tan exacta? Ni yo misma lo sé, pero la recuerdo Y estaba allí, sentada En una silla fría del hospital Después de mi hija haber pasado Muchísimas quimioterapias Me dicen con estas palabras textuales Jovencita, párate de esa silla Tu niña tiene una metástasis en el hígado Y es inoperable Claro, estamos hablando de hace muchísimos años atrás La metástasis inoperable Y esto fue un boom para mí Mi primer boom te cuento Semanas después Otra noticia explosiva Para un adolescente de 20 años Que ni siquiera había podido terminar su sueño universitario Los sueños se rompían, se desvanecían Se los llevaba el viento Y más cuando me dicen Que a mi hija le quedan seis meses de vida Boom al cuadrado Para cualquier persona Que recibe este hilo de noticias Tan seguidas Acerca de un ser humano Que acababa de salir de su vientre Y que además era su gran responsabilidad Es un reto muy grande De asimilar y superar ¿Tú te imaginas para un adolescente? En ese momento Llegaron a mi mente muchísimas cosas Cosas que algunas veces venían De personas que me acompañaban En mi momento adolescente De sus voces Y otras que venían de mi propia voz De mi cabeza ¿Como cuáles? No vas a soportar esto Estás muy joven Pedir ayuda jamás Eso me mostrará débil Te lo advertimos Primero estudia Estabilízate Súperate Ten más edad Y después cásate Y ten hijos Y la que yo le llamo La cereza del pastel No te preocupes Yo me encargo del gasto del ataúd Esa frase Esa frase más que todo Fue como un despertador De algo dormido en mí Un despertador que a su vez Rompió con muchísimas cosas Y sí Rompí en llanto Porque lloré muchísimo Cuando la escuché Pero precisamente Esos pedazos rotos Después de escuchar esa frase Fueron los que se convirtieron En mi gran estructura De fortalezas Y de apoyo Porque te quiero contar Analicemos juntos Y observemos ¿Qué sucedió después? Con esa adolescente Y su gran reto Porque ¿Sabes qué? Después de un tiempo Estaba allí Hablando con médicos Con enfermeras Con instituciones De ayuda económica Con organizaciones No gubernamentales Metida en todas Las fundaciones De interés privado De ayuda A niños con cáncer Inspirada Motivada Pero a su vez Como en una especie De cuerda floja Que va de un edificio Al otro Y que en el centro De esa cuerda Estaba esa pequeña Niña con cáncer Que precisamente Para esa adolescente Esa niña Era la fuente Y la raíz De donde salían Todas las fortalezas Para seguir adelante Sin importar Qué o quiénes La estuvieran acompañando Y te cuento Estaba allí Sí Inspirada Y motivada Pero a su vez También pensando ¿Será que debí Terminar mis estudios Tener más edad Y esperar? Pero bueno pues No se había hecho Y ya estaba allí La situación La enfermedad El hospital Los doctores El gran regalo Llamado cáncer Algunos libros Que leer Para ver si se terminaba La universidad Y estaba allí Fuerte Buscando A esos adultos Acompañantes Que pudieran ayudarla Después de haberme Acompañado A este reto Adolescente En mi gran sueño Te pido que vuelvas Conmigo aquí Ahora Al presente Porque te cuento Que esto Ahora lo logro ver mejor Lo logro ver más claro Trabajando con adolescentes Semanalmente De todo el mundo En programas De crecimiento Y desarrollo De sus habilidades Ellos me cuentan Cómo es tan importante Que un adulto Los acompañe Para sus retos Y sus habilidades Porque me dicen Que gracias a eso Ellos logran Hacer cosas sencillas Como por ejemplo Poder hablar Con sus padres Y tomar decisiones De lograr O por qué no Hablar con sus profesores En las escuelas Y universidades Y poder tomar decisiones Y cambios En cuanto a la manera De dar las clases Pero ¿Sabes qué? Hay algo que les preocupa Muchísimo a estos adolescentes Y les angustia a la vez Que muchos de esos comportamientos De su independencia En retos y habilidades Son vistos Por estos adultos Acompañantes Como retos En rebeldía Y sin importancia Según puedo experimentar El desarrollo De sus habilidades Como adolescentes Depende muchísimo Del adulto Acompañante Como me pasó a mí En mi reto adolescente ¿Recuerdas? Y esto Nos puede estar Diciendo algo Que quizás Sea el momento De que adultos Acompañantes De adolescentes Llámense padres Maestros Tutores Abuelos Tíos Padrinos Demos un giro A la manera En que vemos La etapa adolescente Uno que explora Experimente Oriente Y se eduque En beneficio De ellos Quizás Para el beneficio De toda la humanidad Y para entender esto Demos un vistazo A los que nos dicen Autores conocedores Como por ejemplo Daniel Siegel En su libro Tormenta cerebral La adolescencia Es una simple Fase de inmadurez Llena de comportamientos Enloquecidos Que si son vistos Por los adultos De una manera objetiva Podremos ver La importancia Que es conocer La etapa Y por otro lado Albert Bandura Creador de la teoría Del aprendizaje social Nos dice Es tan importante El acompañamiento De un adulto Que podrán ver Que estos comportamientos Que a veces son Vistos por los adultos Como exagerados Realmente es una fase Importante Para pasar el proceso Que necesitamos Para ser adultos Y por qué Es tan necesario Saberlo Porque al final El adolescente Si está viendo El modelaje Del adulto Si los adolescentes Si están mirando Al adulto Yo te pregunto ¿Qué acciones Estás tomando tú Para ser modelo De las personas Adolescentes Que te rodean O no estás Haciendo nada Si pudiéramos Observar La etapa Adolescente Desde otra Perspectiva Podríamos quizás Ser constructores De nuevas Estructuras De apoyo Para los retos Y las habilidades Del adolescente No sé tú Pero yo Voy a ver Qué puedo hacer Hoy Y no solamente Darles la gran Responsabilidad De decir Que son el futuro Y son el mañana Y no acompañarlos Porque debo recordar Que la adolescencia Es una etapa De la formación De la independencia Y la autonomía Que todos los seres humanos Necesitamos Para un mundo mejor Y tú te preguntarás ¿Qué pasó con mi hija Después de haber superado Aquel reto adolescente? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!